Música Tenemos dos contendientes mujeres que son buenas, que son fuertes. Creo yo en lo personal que creo están preparadas. Yo creo que sí hay potencial en estas dos mujeres que puedan gobernar México. Me dijo, por cultura tenemos mucho lo que es el machismo y yo creo que en esa parte es donde puede haber un pequeño bloqueo, algunas dificultades que se le pueda presentar a cualquiera de las dos personas, mujeres, que van a estar compitiendo por el puesto. Va a ser histórica porque definitivamente va a haber una mujer presidente. Yo creo que lo más importante es que siga ese camino a la democracia que a México le ha costado muchísimos años. Tuvo una revolución, tuvo una situación compleja con el partido en el poder y creo que hoy en día podemos decir que va creciendo la democracia. Yo creo que eso sería lo más importante, permitir que siga creciendo la democracia. Va a ganar Claudia, Claudia Simón es la respuesta para México. Yo creo que el primer paso ya se dio, creo que la transformación es a largo plazo, no es de la noche a la mañana. Ahora sí que el género no importa, lo importante es que saquen adelante el país y que sigan avanzando. Ahora sí que no importa si sea la gobernante una mujer o un hombre, mientras saquen el país adelante, más que bien. Este domingo por primera vez vamos a tener la experiencia de tener una presidenta. Desde que tengo uso de razón, hasta el día de hoy no he visto una presidenta en mi país. Y va a ser Claudia. Va a ganar Claudia Simón, va a ser la primera mujer presidente de México. Gracias.